Hola a todos soy IndaFace y aquí os traigo un nuevo vídeo, bueno la verdad es un glitch bastante gracioso en Battlefield 4 y estaba jugando con unos amigos dominación en el mapa del Resort of Hainan y bueno la verdad es que no me acuerdo muy bien como lo hicimos pero me parece que reanimé a un compañero, bueno a Marcos, por cierto tiene un canal en Youtube que lo dejaré abajo en la descripción pues si os queréis canalizaros y ver sus vídeos y total nada que me parece que estaba en la bandera de Charlie ahí arriba y lo mataron, lo reanimé y no sé que coño pasó que se bugueó y me dijo coño que estoy abajo el mapa tío no sé qué, yo en serio que pues nada me suicidé aparecí en él y esto es lo que nos encontramos vamos estamos bajo el mapa nadando debajo del hotel y nada toda la patrulla que estamos jugando con amigos empezamos a responder aquí y nos echamos unas risas ahí nadando como si nada ¿no? de lo más normal jugando nominación nadando bajo bajo el mapa y bueno nada más espero que os haya gustado este vídeo este glitch y nos vemos al siguiente hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!